¿Cuántos se han generado y desde cuándo en la capital? Buenos días como cronista de la ciudad, buenos días. Buenos días Luis Alberto, sí, pareciera que Hermosillo tiene esa, digamos, maldición. El primero fue en 1959, la mañana del 13 de abril, ahí en la región de la costa, en el campo San Ignacio, cerca de donde está la comunidad de mineros de Pilares. Un avión de una empresa, de un hombre raro, Tigres Voladores, que tenía dos años apenas empezando a volar, venía de Mexicali a Guaymas, y al pasar por arriba de la zona de Bahía de Quino, algo le pasó al motor, como que explotó, y vino y se estrelló cerca de unos campesinos que estaban trabajando en el campo ahí, en los riegos. Pues imagínate, la escena fue dantesca, los vecinos de los campos aledaños fueron al lugar y estaba totalmente calcinado. Era un avión mediano de unos 40 pasajeros, venían ahí unos 27, incluyendo la tripulación, y todos murieron calcinados. Pero las escenas eran dantescas, ver los pedazos de los cuerpos ahí alrededor de los cierros quemados. Ahí murió al que se reconoció un boxeador de la época, Kiko Martínez, y lo más impresionante fue que un bebé recién nacido, aparentemente dijeron que había nacido en el momento del accidente o tal vez tendría un mes de nacido. Bueno, era un Curtis Comando Modelo 45 ese vuelo. A esa compañía se le retiró la licencia de operación desde ese momento y dos años después ya salió la resolución. Y si fue un doloroso, el gobernador Álvaro Obregón de la época fue al lugar que en ese tiempo la costa estaba llena de caminos de terracería, polvorientos y difícil acceso. Por cierto, ahí se dio cuenta el gobernador de eso, y a partir de ese momento fue que se construyeron estas redes de caminos en la costa, pavimentados en la costa de Hermosillo. El otro, esa fue gente desconocida, era gente que venía de fuera, no sabemos quiénes serían más que este boxeador. En 1968, el 4 de julio, este fue un bimotor, fíjate nomás, un bimotor muy igual a este mismo tipo, diferente modelo por ahí. Del año 65 el modelo, esto fue el 68, y estaba pilotado por un gran, un gran piloto, Eduardo Rosenweig, que era un piloto egresado del Colegio Militar. Iba ahí el señor Víctor Manuel Galaz, un joven funcionario del Banco Banganagri de aquellos tiempos. El señor Eduardo Ochoa Contreras, muy reconocido, ganadero, y Carlos Iberri y el señor Enrique Tapia. Carlos Iberri, otro empresario, Enrique Tapia, empresario de la agencia Ford. Pero fíjate lo que te voy a decir, Enrique Tapia era tío, o era tío porque ya murieron, era tío de estas dos hermanas de pedido Tapia que acaban de morir. Aquella vez Enrique Tapia, el señor Tapia, salvó la vida. Entonces ahí murieron el Galaz, el señor Galaz, del Banco, el señor Ochoa, su vicepresidente del Banco, y suegro y padre de una familia muy conocida aquí, en Hermosillo. Y los otros dos, pues salvaron la vida. Ahí nadie sabe qué fue lo que pasó. Pero el piloto, que trabajaba muchísimos años trabajando en Hermosillo, en diferentes empresas, en el Quintal del Oro y demás, había recibido el año anterior la presea Emilio Carranza por 10.000 horas de vuelo. Y pues nadie entiende. Él, llegaron a Aquino y bajaron, y luego fueron a comer al restaurante de la época. Y la familia de Galaz, el banquero, su esposa y siete hijos lo estaban esperando allá y comieron juntos en toda sana alegría. Cuando volvieron a levantarse, acudieron al aeropuerto sus familias y sus hijos y le dijo, tómonos una foto junto al avión. Y les tomó la foto la esposa y le dijo, tómale fotos al avión cuando despegue y cuando vaya volando. Ellos lo que planeaban era comprar el avión a la empresa Anderson Clayton. Un grupo de empresarios, en representación de sus empresas, pensaban comprar el avión para sus movimientos por todo el estado. Estaban a prueba, probándolo. Y la señora les tomó la foto y les tomó la foto. Fue tomándole fotos de aquella época al avión cuando se levantó. El avión se levantó hacia el mar, en la pista que todavía existe y es la misma. Y de repente, todo parece indicar que le explotó el motor izquierdo y se fue en barrera, se dice el término. Cuando se va, ya sin control, no pudo hacer nada el capitán y cayeron al mar en frente de la isla de Alcatraz. Dos de ellos, el piloto y el señor Ochoa, quedaron atrapados en el avión. Los otros tres salieron. Dos de ellos, Tapia y Berri, nadaron, nadaron lo que pudieron. El señor Galaz nadó lo que pudo, pero parece que por los golpes o algo le pasó, pero ya no pudo más y se fue a Pique. Murió ahogado. Bueno, pues a Iberri y a Tapia lo sacaron de ahí como pudieron, las ambulancias, un barco, unas pangas y el cuerpo de Galaz lo sacó un barco de los mismos que se movilizaron ahí. Y después tuvieron que ir bomberos de Hermosillo, bomberos de Guaymas, pero 15 bomberos y como pudieron un barco, bajaron los buzos hasta, no estaba muy profundo, pero bajaron y tuvieron que sacar el avión con una grúa en un barco para poder extraer los cuerpos del avión. Eso fue el día 6 de julio, dos días después. El avión fue regresado al mar. No se sabe qué fue lo que pasó, no conocemos el reporte técnico, pero parece que este avión había ido el capitán Rosenzweig a Guadalajara a traerlo y reportó fallas y en Colima lo tuvo que darle un mantenimiento, una reparación para poder llegar a Hermosillo. Tal vez el motor le falló también a él y por eso fue el accidente. Qué paradoja, el tío que se salvó en 68, ahora estas dos sobrinas sí fallecieron y es posible que la causa actual de este accidente que conocimos sea también que falló el avión, porque también muy experimentado, el capitán Ramírez Ramírez, el que lo pilotaba, y pudo haber sido una falla del motor a la hora de despegar. Que según dicen los pilotos con los que yo hablé para escribir el artículo este, pues me dicen que la parte más difícil de un vuelo es cuando despegue y cuando aterriza. Entonces, pues algo parecido pudo haber pasado, hay que esperar el resultado de las investigaciones. Y otro accidente muy breve, que yo recuerdo, 78, 79, aquí al salir hacia la Colorado había una pista, donde está la Ford ahí, que se llamaba Pista Valderrama, y ese avión era una escuela de aviación, y una vez, también un día cualquiera, salió el avión pilotado por la estudiante, haciendo bolas de vuelo, junto con su profesor, y apenas iban saliendo cuando se estrelló después de salir de la pista. Ahí murieron los dos, alumna y profesor. Alguien me preguntaba que pareciera que Mosillo tiene esa estigma de los accidentes de aviación alrededor, o los accidentes dramáticos, pero yo creo que en todas las ciudades puede pasar a dormir. ¿Cuántos son en los últimos años, en total? Tres, uno, dos, tres, cuatro, cuáles son los que les cuento, y pues hace poco tiempo, no sé, a unos ocho años, una sobrina mía, también cayó junto con su papá de estos aviones, que no son aviones, son ultraligeros, aquí, rumbo a la costa también, por el lado del Palo Verde. Ellos los dos sobrevivieron, pero fue terrible el accidente. Gracias, Ignacio, excelente recopilación histórica para el mismo. Buenos días. A tu torne. Ignacio Lagarda, cronista de Hermosillo. Lamentable, en verdad, la pérdida de estas seis personas, nuestro más sentido, pésame. Están aquí...